Hola a todos, mi nombre es Dulce Macías y a continuación les voy a explicar el módulo 3 de bioquímica con la lección de extracción de proteína. Como resultado de esta lección queremos transmitirles aprender extracción de proteínas en muestras biológicas con el fin de llevar a cabo su detección o con ello también llevar a la caracterización de la expresión de proteínas mediante procesos de detección y cuantificación. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son biomoléculas formadas por cadenas de aminoácidos que finalmente van a formar una estructura funcional. Como podemos ver en la imagen pueden ser tener una estructura de proteína estructural, serenzimas o filamentos de actina. El objetivo de la extracción de proteínas es el aislamiento fraccional de éstas para su análisis y su detección. Los diferentes métodos de detección o cuantificación de proteínas pueden ser Westerblot, ELISA, cromatografía, cristalografía o resonancia magnética nuclear. Hay diferentes fases para la extracción de proteínas como pueden ser fracción total, fracción citosólica y fracción nuclear. Primeramente tenemos que tener un tejido o una muestra biológica. Esta puede ser un tejido de colon o una muestra de células de diferentes organismos. Una vez que se tiene la muestra biológica se tiene que añadir un buffer de extracción. Este buffer de extracción tiene que tener diferentes componentes como pueden ser detergentes para disgregar la membrana o agentes reductores para poder llegar a desacoplar la proteína estructural y obtener una estructura primaria la cual vamos a poder detectar posteriormente en electroforesis. Una vez que se tiene el tejido con el buffer de extracción se va a poner en un disociador que es para triturar el tejido. Una vez que se empieza a triturar el tejido se va a pasar por una membrana de nylon de 100 micras. Esa primera fracción es la proteína total. De esa proteína total se tiene que recoger un volumen y de ese volumen se guarda menos 80 grados para su posterior uso. Una vez que se tiene el aislante del sobrenadante se tiene que centrifugar con NP40 que es un detergente que vamos a volver a desgregar membrana y obtener la fracción citosólica. Esa fracción citosólica se va a centrifugar y el sobrenadante de nuevo se va a guardar a menos 80 grados para su posterior uso. Para la fracción nuclear es un proceso un poco más largo ya que tenemos la membrana nuclear. En este proceso tenemos que tener la muestra en hielo, bortear 10 minutos por 15 minutos, posteriormente sonicar 3 veces. Finalizando con el paso de jeringuilla la muestra se centrifuga, se elimina el sobrenadante y se generará un pellet. Este pellet se disociará con el buffer de extracción y esa fracción será la fracción nuclear, la cual se debe de guardar a menos 80 grados para su posterior uso. Con esta parte terminamos la lección 3.1 de la extracción de proteína. Gracias por su atención y espero que sea de gran apoyo.